¿Estás ocupado? Sí. ¿Te falta mucho? Depende, sin interrupciones. Rápido la hoja. Es que ya te tienes que cambiar. ¿Para qué? Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Lo que pasa es que tengo un montón de trabajo. Tengo semanas que corregir. Mejor vamos mañana. ¿Cómo que mañana? El cumpleaños es hoy, no mañana. La llamo, pega. No, ya quedamos con ella. Va a estar toda mi familia. No, no, no. Termina eso rápido y te vas a cambiar. Beatriz. ¿Qué? ¿Ah? Tengo entrenamiento. Tengo entrenamiento porque el fin de semana es un partido muy difícil. Alejandro Maduro, es un equipo de fútbol. Sí, es un equipo de fútbol, pero es mi equipo de fútbol. Y quiero jugar. Además, con los muchachos. ¿Qué muchachos? Si son unos viejos manganzones. ¿Cuáles muchachos? ¿Te estás dando cuenta? En vez de estar pensando en fútbol, debería pensar en buscar otro trabajo. Y no conformarte con ese colegio que no te valora. Porque no te valora. No podemos ser mediocres. No, no, no. Mediocres, no. Igual no quería ir. Felizmente con la venta de la casa, vamos a mejorar nuestras vidas. Justo de eso, quería hablar contigo. Hasta podríamos tener esa luna de miel que siempre quisimos. Sí, en cualquier momento. Porque vamos a vender la casa, ¿no? Tienes que estudiar. Paz.